Amigos y hermanos que Dios me los bendiga, mi nombre es Tino Pacuasi, justamente hoy día lunes 22 de noviembre hemos terminado la grabación del proyecto volumen 5, el primer tema titulado Él está aquí con nosotros, pronto estaremos lanzando al aire audio y video para la gloria del Señor, esperando que les guste mis amados, hermanos y amigos, que Dios me los bendiga, les amo con el amor del Señor. ¡Gracias!